Están viendo desde YouTube, muchísimas gracias por estar aquí, les agradecemos muchísimo también, recuerden que estamos transmitiendo en YouTube todo esto, y nada más y menos, vamos a arrancar, vamos a esperar solamente unos cuantos segundos, no vamos a esperar un tanto, pero así es como vamos a arrancar rápidamente con la lucha, la lucha super estelar que se vivió esa noche, el 31 de octubre, ahí en la arena tonaltecas. Juan Torres dice, amo la lucha libre, gracias por traer los martes de lucha libre de la arena tonaltecas, esperemos estar próximamente a estar ahí, dice. Ok, muchísimas gracias, ahora sí que estás totalmente, cordialmente invitado, para que puedas apreciar, ahora sí que arena tonaltecas está trayendo grandes sorpresas, está trayendo muy buenas luchas, y ahora sí que vienen más sorpresas. Oye, creo que se presenta un gran cartel la próxima semana, un hijo de Mr. Niebla, un Caníbal Junior, y qué más, un Willy Banderas, y un Rayman para enfrentar en esa lucha, y esperaremos al final de esta lucha, mostrarles el cartel completo que se viene de arena tonaltecas, de esta semana de la arena tonaltecas. Así es, así es, ahora sí que esténse al pendiente próximamente, ahora sí que lo único que les podemos recomendar es conectarse con lo nuevo aquí en Lucha Libre CL11, estar al pendiente de la página también, el continuo que se está subiendo en YouTube, y próximamente, ahí en Instagram, y así es como estábamos viendo la presentación de Jabalí, y nada más y menos llegando con un flow, con un estilo, con una candela, totalmente, totalmente buena aquí, como él lo llega con esa confianza, el mismo Willy Banderas, y nada más y menos ahí, hasta el público lo recibe con los brazos abiertos. Creo que sí a todos, gracias a todos los que nos ven alrededor de la República Mexicana, ayúdanos a compartir, a reaccionar sobre estos videos, y qué más, ayúdanos a comentar desde dónde nos están viendo a través de Lucha Libre CL11, a comentar aquí en esta publicación, y así vemos ingresando al mismo Willy Banderas, que este luchador lo hemos visto, pues en Monterrey, en Monterrey, Nueva León, en la empresa de Riot, y también en San Juan Pantitlán, en Karalucha, también siendo parte de los grandes equipos, como lo que fue en su tiempo, los guanatos, bro, y creo que hoy en día, como los genocidas, junto con Crazy King, y así ingresa el recién pelado, el mismo Leo. Nada más y menos, estamos viendo ya después de tanto tiempo, a un Leo que, pues vaya la sorpresa, está, perdón por lo que voy a comentar, pero pues sí, está pelón, no tiene pelo. Sí, creo que sí, un mismo Leo que la semana pasada perdía la cabellera con el mismo Sniper en la arena Jalisco, pero ahora sí estaba llegando a la arena Tonaltecas, vamos a ver cómo ingresa ahora sí dominando, Willy Banderas busca al mismo Leo, dominando a la perfección, Willy Banderas es el que busca el enganche, hacia el mismo Linterna Verde, pantado de Filomena, choca al jabalí con un titán, y ahora sí se lleva al mismo Leo, y creo que va a buscar el Leo al mismo tijerazo. Así es, así es, ahora sí que nada más y menos estamos viendo cómo Leo se está preparando para poder así dar con ese inicio, pero nada más y menos estamos viendo cómo Linterna Verde se acaba de ingresar al cuadrilátero para poder interrumpirlo. Sí, ahora sí vemos que el mismo Willy Banderas ahora, pues el lado independiente de Lucha Libre va a enfrentar a la arena Coliseo, va a bajar al Consejo Mundial de Lucha Libre, y vamos a ver que Willy Banderas parte portando la camiseta, desimborracho, no hay lucha, NDO, y ahí vemos cómo se resiste a los movimientos del mismo Linterna, buenos movimientos, y agilidad y habilidad que se carga el mismo Willy Banderas, ese túnel que crea por encima de Linterna, busca las pinzas el mismo Linterna, y creyó que el mismo Willy Banderas estaba derrotado, pero no se da cuenta con nada, porque este hombre tiene la mejor agilidad, pata de cabrito dominando muy bien, y ahora sí viene el mejor flow de la Lucha Libre, este luchador que le quita la inspiración. ¡Wow! Tremendo, tremendo, el jabalí que ahora sí que se acaba de entrometer en todos estos movimientos, le acaba de jalar las patas y eso que ya se acabó Halloween, y así es como tan solo lo prepara para recibirlo con esa plancha, lanzándose el esquinero desde la segunda, empieza el conteo que dice 1, 2, dice 3, y ahora sí que nada más y menos, estamos viendo cómo rápidamente se está acabando esta primera caída, pero calma, calma, aún sigue Leo en pie, aún sigue Leo en pie, vamos a ver qué es lo que sucede, tan solo jabalí lo prepara, lo acomoda para levantarlo con ese estilo de bomberos, para posicionarlo, y así mismo estamos viendo cómo llega Linterna Verde con esa plancha, el referee contando muy, muy rápido, 1, 2 y 3. Sí, creo que sí, creo que está también contando muy rápido el mismo referee, cómo da derechazos el mismo jabalí, el mismo Willy Banderas, va a buscar de esquina a esquina, de costa a costa, impresionando, creo que Linterna Verde se está ingresando al ring, ahora sí vamos a ver la masacre de estos luchadores, que parece que están haciendo muy odiados en esta arena tonaltecas, y creo que así Leo está siendo acribillado, atacado por los luchadores de la Coliseo del Consejo de Lucha Libre, no se deja, reparte raquetazos Leo, para cada uno, para jabalí, y creo que ahí que inicia el Toma y Daca. Toma y Daca, Toma y Daca, ahora sí que estamos viendo cómo un Leo, lo están raqueteando, lo están castigando arriba del cuadrilátero Willy Banderas, al parecer no tiene oportunidad para poder subirse y defender a su compañero, así es como lo deposita la lona, con ese estilo de zambombazo, y nada más y menos, jabalí llega para poder, ahora sí que culminarlo. Trata de culminarlo jabalí, creo que ahora sí Leo va a tener que enfrentar muy bien, creo que el mismo jabalí, el mismo Linterna Verde, viene a demostrar qué capacidad tiene la Coliseo Bajara, raquetazo a que le suena, pero hay que recordar que Willy Banderas es uno de los hombres con mejor estilo Strong Style, y creo que el estilo híbrido que maneja Willy Banderas es muy bueno, viene al mismo Linterna Verde dominando, creo que le suelta un raquetazo al mismo Willy Banderas, viene jabalí como una bestia, el hombre poseedor de un jabalí, aventándose, lanzándosele al mismo Banderas. Ahora sí que llegó con esa velocidad, con esa sencillez y rapidez, para poder taclearlo, ahora sí que le hizo el honor a su nombre, jabalí, nada más y menos, Leo ahora sí que llega, no sé, al parecer no viene con mucha confianza, subirse al cuadrilátero, y nada más y menos, estamos viendo cómo le está intentando arrancar un pedazo, casi, casi, o bueno, quién sabe, como que lo está mordiendo, lo está mordiendo, José Ángel, yo alcancé a ver eso, no sé tú, y así es como tan solo lo están posicionando ahí en el esquinero, para poder culminarlo. Esperemos que se pare la altura el mismo Leo, porque hay que recordar que Leo, viene con patadas en cascada, hacia el mismo estómago del mismo Leo, como lo estaba comentando Israel Bala, creo que el mismo Leo ha sido parte, no creo, fue parte de la arena que lo hizo bajar en su momento Leo, esperemos que Leo no traicione al mismo Willy Banderas en esta lucha, porque hay que recordar que serían tres luchadores del consejo, en contra del luchador independiente, porque ahora el mismo Leo es parte de los independientes, esperemos que no se una con los luchadores de la arena que lo hizo bajar. Esperemos que no, José Ángel, es lo único que yo puedo esperar ante toda esta lucha, y yo confío bastante en Leo, siendo totalmente independiente, pero ahora sí es como iniciamos, arrancamos con estas acciones, lo está ayudando su compañero para llegar rápidamente, pero Leo fue bastante inteligente, vemos como lo deposita ahí en el esquinero, ingresa Willy Banderas para sorprenderlo con ese gancho, y tremendo 619, que le da ahí a Linterna Verde. Impresionante lo que acaba de ser, ahora sí viene Leo con esa planchita, va listo para volar, lo va a planchar, y así acaba de planchar al mismo Linterna, esta lucha se va a punto de acabar, y así se van esta victoria de esta caída. Ahora sí que está la situación bastante candente, José Daniels, nada más y menos, estamos viendo tremenda combinación, incluso nunca me lo esperaba ver a Willy Banderas y Leo, en un cuadrilátero, a lo mejor ya lo han hecho, más embargo es la primera vez que los veo, y no está nada mal. Sí, creo que sí, muy buena combinación, creo que es la primera vez que los vemos juntos, y creo que están haciendo muy buen estilo, entre ambos luchadores, y creo que se han llevado el conteo de estos luchadores, Leo, parte del Consejo de Lucha Libre en su momento, hoy independiente, porque lo hemos visto más en la arena Jalisco, arena Vertuconazzi, arena Tomatecas, y así vemos como ha ingresado el mismo Leo, para golpear al mismo jabalí con ese fajazo. Fajazo, tremendo golpe que le acaba de dar, pero nada más y menos, Willy Banderas está yendo, pero muy muy recio compañero, le está diciendo que se suba al ring, que se suba al cuadrilátero, pero llega amenazando con todo, y silla, pero tan solo, Linterna Verde confió en él, y quiso caminar, dio unos cuantos pasos para poder así, llegar con ese tremendo sillazo, también le pegó en la parte del estómago, y tan solo lo dejó ahí tirado en el suelo. Nunca confíese ni en tu propio amigo, ni en tu propio hermano, porque todo puede pasar como lo que fue con Caín y Abel. O incluso hasta de tu propia sombra, José Daniels. Sí, creo que sí, y vemos cómo le sueltan los fajazos a este Linterna Verde, que nos comentaba que próximamente regresará a la arena Coliseo Bajara, Linterna Verde, Jabalí está reingresando al ring, ahora sí se han adueñado, pues parte de este cuadrilátero, al mismo Leo, y al mismo Jabalí, quién es su favorito, quién piensa que es mejor, si el Consejo Mundial de Lucha Libre, o lado independiente de la lucha libre. Ayúdanos a comentar aquí, quién es mejor, si el Consejo Mundial de Lucha Libre, o los luchadores independientes. Y ahora sí que háganoslo saber, por favor. Y nada más y menos, estamos viendo cómo esta lucha se está poniendo muy muy interesante, el referee, perdón, el anunciador, ni siquiera había comentado de la tercera caída, así es como arrancamos con esta tercera caída, nada más y menos, se acaba de dar ese relevo, estamos viendo un Jabalí, enfrente de un Leo, del signo zodiacal, el más fuerte de todos, nada más y menos, lo lleva rápidamente, iniciando con ese juego de cuerdas, tan solo llega para poder derribarlo, Jabalí, ahora sí que, lo tiene, lo tiene, tan solo lo recibe con ese derechazo, una vez más, inicia con ese juego de cuerdas, rápidamente, llegan, 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 tan solo le da un pequeño empujón, para sorprenderlo con esas volteretas en el aire, vemos como Leo, tan fácil, tan ágil, lo sorprende con ese gancho, para poder sacarlo del cuadrilátero, y así es como tan solo está amenazando con volar, viene, viene, pero nada, porque, Linterna Verde lo acaba de sorprender, con esas patadas, al estilo de Canguro, si, 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 Willy Banderas, dice, vente al tú por tú, vamos a enfrentarnos, hacia Linterna Verde, creo que, esta lucha pueden concluir, entre estos luchadores, y vamos a ver, como Willy Banderas va a enfrentar, al mismo Linterna Verde, que, parece que se están estudiando, parece que el luchador del barrio, viene ahora sí, brincando, oh, lo engañó, muy bien, patadas en Canguro, como lo diría Israel Bala, nada más y menos, tremendos engaños, estamos viendo, se podrá decir, que Willy Banderas es un tremendo farsante, nada más y menos, lo tienen al esquinero, para pasarlo de costa a costa, y tan solo lo recibe con golpe, con esa patada, estilo de cabrito, para así llevarlo al centro del cuadrilátero, posicionarlo con ese TTT, y viene el conto de 3, 1, 2, casi, casi, y casi, aprovechando este pequeño espacio, muchísimas gracias, a Gladys García García, que nos acompaña, también Porfirio Parra, y Black Fenix, y también para el mismísimo Shark Boy, y sí, creo que el mismo Willy Banderas, un saludo para todos, que nos están acompañando, Banderas tiene la música en sus sonidos, la bandera muy, muy propiativa, por el mismo Banderas, del lado independiente de lucha libre, dominando, creo que se equivoca, no hay luchador, y ahí se topa con una mole humana, que es el mismo jabalí, este luchador que, de peso completo, luchador de peso completo, para enfrentar a Willy Banderas, suelta raquetazos, y ha derribado al mismo Banderas. Banderas acaba de salir del cuadrilátero, incluso a lo mejor, ha de estar pensando, cómo puede recuperarse, cómo puede retomar esta lucha, esta misma lucha, nada más y menos, también aprovechando este espacio, muchísimas gracias Francisco Pesadilla, Tlaquepaque González, que nos está viendo. Un saludo, un gran abrazo, Francisco Pesadilla, ahí nos vemos, el día de mañana, en Rock y Lucha, cultural, de 3 de noviembre, el desfile, de Día de Muertos. Así es, así es, ahora sí que esténse al pendiente, allá nos vamos a ver, el día de mañana, para que estén al pendiente, nada más y menos, estamos viendo las acciones, ahí en el esquinero, Leo no se deja, tampoco no se deja el jabalí, así es como lo acaba de posicionar, para poder llegar, pero tan solo, se quedó bastante corto, este muchacho, pero nada más y menos, Leo, está llegando con el fajo, para poder recibirlo, con tremendo fajazo, ahí, en la parte de la espalda, se por ahí cierra en el lomo, se quiso bajar, pero, no fue, ahora sí que lo regresaron, a este pobre muchacho. Su compañero, lo acaba de regresar, dijo, vete tú, yo no soy yo, creo que, la responsabilidad es tuya, y el estilo de cangrejo, ahora sí, dominando muy bien, Leo, hacia el mismo jabalí, y ahora sí, salvación de Linterna Verde, salvando, al mismo jabalí. Lo acaba de salvar, nada más y menos, con ese tremendo golpe, que le acaba de dar, así es como Linterna Verde, llega con Leo, con el signo zodiacal, lo lleva con ese juego de cuerdas, rápidamente inicia, viene, viene, tan solo lo sorprende, con esas tijeras, lo acaba de posicionar, al parecer va a volar, así es como pide permiso, para volar, saliendo desde la segunda, entre la segunda y tercera cuerda, y así es como tan solo, tremendo, tremenda taclada, también Willy Banderas, quiere acompañar, con esa mortal hacia atrás, impresionante, lo que acabamos de ver, creo que se venía a venir, lo de Willy Banderas, y ahora sí viene, el mismo jabalí, que va a lanzarse, por encima de todo, jabalí, que plancha, que se acaba de lanzar, tremendo animal, que acaba de salir, entre la segunda cuerda, nada más y menos, ahí, en el esquinero, tan solo llegan, los demás luchadores, para posicionarle, posicionarse, y poder recibirlo, y sí, sí, creo que ahora sí, esto, pues ha quedado secuelas, después de, de varios lances, de varios luchadores, que se lanzaron, y ahora sí, creo que los que ingresan, son los luchadores, como el mismo Linterna Verde, se reingresa el mismo, la incorporación del mismo Leo, golpe tras golpe, jabalí, a punto de lanzarse, wow, madre mía, como le han quitado las cuerdas, al mismo jabalí, de a punto de lanzarse, casi, casi, ahora sí que, tan solo llegaron estos muchachos, para poder así, llevarlo con ese suplex, suplex alemán, dúo, se podría decir así, y ahora sí, que lo acaban de posicionar, y, al parecer quieren, ay, pero ve nomás, por lo mismo, de que lo cargaron entre dos, y hasta les dolió la espalda, y creo que sí, ahora sí, viene el mismo Leo, lo prepara Willy Banderas, lo domina, ahora sí, que va a suceder, tremenda plancha, que puede terminar, uno, dos, y creo que va a terminar, tres, 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 y el mismo, Willy Banderas, lo va a terminar, con el mejor sentonazo, que tiene el mismo Willy Banderas, así, lo acabo de clavar, contra el mismo ring, ahora sí, que lo depositó, lo clavó, con ese estilo de clavo, se podría decir, y nada más y menos, estamos viendo, como Willy Banderas, y Leo, el signo zodiacal, el signo zodiacal, se acaban de llevar a esa victoria a casa, levantan los puños al cielo, en símbolo de victoria, muchísimas gracias, a todas las personas, que nos acompañaron, en esta noche, este bonito evento, que se vivió, en la arena tonalteca, nada más y menos, el 31 de octubre, muchísimas gracias, también nos acompaña, Emilio Plasencia, saludos, desde Tepic, Nayarit, un saludito, desde aquí, de Jalisco, desde aquí, de Guadalajara, mejor dicho, y nada más y menos, estamos viendo, como tan solo, los del Consejo Mundial, de lucha libre, se están retirando, y el público, está bastante feliz, avantando, un poco de dinero extra, no se quedan conformes, con pagar el boleto, sino que también, gritan y lo dicen, esto es lucha, fíjate que algo me parece, que los aficionados, no han quedado contentos, sobre esta lucha, quieren ver más, sobre esta revancha, de esta lucha, creo que, acabamos de ver, algo increíble, donde vemos que, el mismo jabalí, el Leo, parece que los aficionados, no quieren a los luchadores, de la arena, Coliseo Bajara, creo que, parece que, el mismo Willy Banderas, el mismo Leo, se han convertido, en luchadores, increíblemente fenomenales, idolatrados, en esta arena, y creo que vamos a ver, el término, de esta gran lucha, gracias por acompañarnos, en este gran evento, y que está pasando, se está descontrolando, en los mismos, en el backstage, de prensa. ahora, ahora sí que, nada más y menos, estamos viendo, como el público, incluso los aficionados, como que, le estaban diciendo, de cosas al luchador, y así es como, tan solo Leo, llega para poder, defenderlos, y estamos viendo, como, tan solo, ni siquiera, lo quieren dejar pasar, esto ya se está poniendo, muy interesante, esto se está, tornando, algo personal, José Daniel, incluso, ¿tú qué opinas? Sí, creo que sí, creo que se ha convertido, algo muy fuerte, vamos a escuchar, algunas declaraciones, de esas entrevistas, nada más y menos, puedes encontrar, las entrevistas, de estos luchadores, las declaraciones, de lo sucedido, pues nada más y menos, de este evento, las entrevistas, van a estar en YouTube, pero vemos, que está pasando, Jabalí, y Willy Banderas, se está andando con todo, sobre esta lucha. Ahora sí que, ya se acabó la lucha, José Daniel, recuérdalo, pero, pero nada más y menos, Willy Banderas, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, yo vi, uno, dos y tres, y pues ahora sí que, vamos a escuchar, lo que están comentando, vamos a correr silencio. ¡Adiós! Muchísimas gracias, a todas las personas, que nos acompañaron, ahora sí que, ya lo vieron, ahora sí que tuvimos, unas pequeñas dificultades, con el mismo audio, por lo mismo de, ya se la saben, el copyright, de lo de las canciones, este, muchísimas gracias, por estar aquí, nada más y menos, su servidor Israel Bala, y ¿qué más? Tenemos unas últimas palabras, por parte de José Daniels. Sí, creo que sí, creo que tuvimos un gran, evento de lucha libre, creo que va a quedar algo pendiente, entre el mismo Leo, y Willy Banderas, sobre esa lucha, pero ya tenemos aquí, el cartel, de Caníbal Junior, ¿qué más? Vamos a iniciar, el abuelo, el poder negro, en contra de Sobek, Black Boltio, el mismo, la segunda lucha, que sería, Abadon, en contra de Vagabundo, un mano a mano, creo que ya tienen, una rivalidad entre ellos, una gran lucha, que ahora veremos próximamente, la semifinal sería, Amperaje, Pequeño Star, en contra de Cayú, y el mismo Power Boy, y la lucha super estelar, que tenemos próximamente, este domingo, en la arena, Caníbal Junior, Mr. Niebla, el hijo de Mr. Niebla, en contra de Willy Banderas, y ¿qué más? Parte de la dinastía de Linares, el mismo Raiman, aquí tenemos el cartel completo, de este mismo domingo, usted, debe de asistir, a este gran evento, de lucha libre, que tendremos, luchadores invitados, como Caníbal Junior, y el hijo de Mr. Niebla, los boletos, nada más y menos, 80 pesos, y aquí viene el número, de teléfono, que será, para comprar boletos, de la arena tonaltecas, así es, ahora sí que muchísimas gracias, José Daniels, de nuestra parte, sería todo, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima, y bye.